Bajo los lineamientos del señor Director General William René Salamanca en el Horizonte de Seguridad Ciudadana Urbana el nuevo modelo del servicio de policía enfocado a personas y territorios y en coordinación con el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia se logra el rescate de un niño de 9 años de edad quien se encontraba encadenado de sus pies cabe resaltar que esta cadena se encontraba oxidada y asegurada con tres cándados que le impedían su movilidad de inmediato la patrulla procede al restablecimiento de sus derechos en compañía de comisaría de familia en estos hechos se logra la captura de una ciudadana de nacionalidad extranjera por el delito de violencia intrafamiliar agravada y la cual es puesta a disposición la Fiscalía General de la Nación rechazamos rotundamente todo acto que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes en el Departamento de Arauques e invitamos a toda la comunidad a que denuncie cualquier caso que esté atentando contra la vida e integridad de esta población continuamos trabajando articuladamente para brindar entornos seguros y protectores muchas gracias a todos, Policía Nacional, Patrimonio de los Colombianos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!